Las investigaciones que se están haciendo por crímenes contra el pueblo van con todo. Las investigaciones que se han abierto y los descubrimientos de última hora de una corrupción ruin van con todo. Caiga quien caiga, se declare perseguido o se declare como quiera declararse. A mí no me va a temblar el pulso para aplicar la ley con quien sea. Porque un diputado barbudito ayer retando al Estado a la ley, diputado barbudito, no se equivoque. Cuidado porque lo que toca es fibra sensible de rebeldes. Cuando la burguesía reta a los rebeldes, a los revolucionarios, actuamos con mayor precisión, con mayor fortaleza. No reten la justicia, no reten a la ley. Entonces se descubrió algo terrible, compatriotas. Lo que se mostró ayer no es ni el 1% de lo que se tiene. ¡Terrible! Nunca pensamos que pudiera estar sucediendo allí en la jefatura del despacho de la gobernación de Miranda lo que acabamos de descubrir. Una cosa es ser heterosexual, homosexual o lo que usted quiera ser. Y otra cosa es dirigir, promover una rec de muchachos, de prostitución, de perversidad gay y travesti. Son dos cosas distintas. Una cosa es que usted tenga su vida personal y usted haga lo que quiera con su vida personal. Pero que le paguen a muchachitos y muchachitas para una rec cuando se tiene responsabilidades políticas al frente de una gobernación allí en la jefatura. ¿Cómo se puede llamar eso? Que me quedo callado. Nos quedamos callados. Lo tapamos como hacen los gatos. Con el perdón de los gatos que son unos animalitos nobles. ¿Y qué hace la oposición? Dice que protege a uno de los coordinadores y jefes de esa red que se acaba de descubrir. Pudiéramos decir es un delito mal, más. Pero qué clase de delito. Qué terrible. Qué terrible. Y hay muchas cosas, yo no quisiera decirlas, las conozco muchas. Las he venido conociendo ayer, hoy, videos que son impublicables, fotos que son impublicables. Y la oposición quiere saber la verdad. Bueno, yo le propuse, le sugerí al presidente de la Asamblea Nacional que se la muestren a uno por uno, pues en privado. Para que vean la verdad que ellos aprobaron ayer. Se hacen cómplices. La sociedad de cómplices de la Cuarta República está vividita y coleando. Y ahora tiene una chaqueta amarilla. De indignidad. Alerta. Hoy se reunió el Consejo de Estado, una reunión de emergencia. Estuvieron trabajando unas cuatro horas. Están viendo un conjunto de opciones que me van a hacer personalmente. Yo estoy evaluando todas las opciones constitucionales. Pero yo no me voy a quedar de brazos cruzados, compatriotas. Yo declaro la lucha contra la vieja y podrida ética o antiética de los antivalores del capitalismo. Que es la lucha contra la corrupción como un tema principal de la sociedad venezolana, del Estado venezolano. Y me pongo al frente con toda la fuerza espiritual, humana, personal de esa lucha. Y ahora, será imposible, compatriota, y ustedes que van a ser alcaldes, será imposible aspirar a una sociedad mejor para nuestros hijos y nuestras hijas y nuestros nietos y nietas, si le dejamos incerencia de putrefacción de la antiética y los antivalores del capitalismo, que pretenden privatizar la política. Ellos dicen que no han manejado ningún recurso público, no es necesario para incurrir en delito. Una persona cualquiera, de repente, comienza a acumular una riqueza, no declara los impuestos porque es una riqueza mala vida. Y si la ley lo detecta, lo investiga y ha violado las leyes contra la cosa proveniente del delito, las leyes contra la legitimación de capitales van preso igualito a los narcotraficantes y los legitimadores de capital. Entonces, de acuerdo a la tesis de la burguesía amarilla, no cometen delitos porque no utilizan dinero público. Es falso. Ellos saben que es falso porque todos ellos, además, son abogados. O sea que es doble falsedad, porque conocen la causa y mienten con alevosía. Ahora, no es el caso que nos ocupa. Tanto el diputado Mardo como este señor llamado Colina, Oscar Colina López, qué triste. Arrepiéntete, Colina, de todos los pecados y las maldades que has cometido. Arrepiéntete. Estos dos son funcionarios públicos. Uno diputado y el otro jefe de despacho de la gobernación de Miranda. Yo lo decía ahora, el gobernador de Miranda. Una de dos. O no sabía. Y es grave que no sepa lo que hace su jefe de despacho. Ya es gravísimo. Es grave que la persona más íntima y más cercana, que es el jefe de despacho, su jefe no sepa qué hace, cómo actúa. Ya es grave. Una de dos. O la segunda, que sabe todo. Y este señor Oscar López Colina, o Colina López, López Colina, le sabe tantos secretos a todos que todos tienen que salir a taparlo. Esa es la opción que yo tomo. Le sabe los secretos a todos. Y yo sé bastante de lo que estoy diciendo. Ellos compraron la oposición. Tenías razón, William Ojeda, cuando te revelaste hace un año. Tuvimos bastantes diferencias, William. Varios años. Pero tú actuaste con la autenticidad de la opinión que tenías. Y un momento dado te diste cuenta de esta putrefacción. Y lo denunciaste. Y te cayeron encima y te expulsaron en tiempo récord. En cinco minutos expulsaron a William Ojeda de un nuevo tiempo. Pero tenías razón. Esta gente es lo peorcito que ha pasado. Y tenemos que denunciarlo. Nos callamos, nos quedamos callados. No podemos quedarnos callados. Tenemos que decirle la verdad al país. Por dura que sea la verdad. Y hacer un debate de altura. Constitucional, legal. Como lo hizo la Asamblea ayer. El diputado Pedro Carreño. Bueno, se sintió muy ofendido. Y tuvo unas expresiones fuertes. Hoy de manera decorosa, honorable y digna. Compañero Pedro Carreño y valiente. Pidió disculpas a quien se haya sentido ofendido. Pedro Carreño ha dicho, pido disculpas. Aquel que se sintió ofendido por las expresiones groseras que dije. Eso es un hombre de verdad, honorable, que reconoce un error que cometió y ahí mismo le pide disculpas al país, al pueblo. Es un ejemplo. Así que es muy grave lo que esta gente venía haciendo. Es más grave de lo que pensábamos. Es más grave de lo que pensábamos. Bueno, miren lo que decía. Todo este debate tenemos que alimentarlo con el pensamiento del libertador. El libertador, en el mensaje que envió a la convención de Ocaña. Ocaña, 29 de febrero, año bisiesto, 1828, año terrible de traición. En Ocaña se ejecutó la traición de Santander para dividir Colombia, la grande. Dice el libertador, miren, escuchen. Yo estoy apegado a esta doctrina. Considerad legisladores, le dice a los diputados de la época, considerad legisladores, que la energía en la fuerza pública, la energía en la fuerza pública, es la salvaguardia de la flaqueza individual. La energía en la fuerza pública de la ley, es la salvaguardia de la flaqueza individual de gente como esta. Flaqueza ante el dinero, ante la riqueza, ante el poder mal habido. La amenaza que aterra al injusto y la esperanza de la sociedad, la amenaza que aterra al injusto, están aterrados ahora todos. Persecución política, la dictadura del régimen de Maduro. Aquí no hay ninguna dictadura, aquí hay plena democracia, pero aquí no va a haber vagabundería en las narices nuestras. Y nosotros, hechos los locos, dejando que la vagabundería se apodere de la política nacional. Salvaguardia de la flaqueza individual. Dice, la energía en la fuerza pública es salvaguardia, es la amenaza que aterra al injusto y es la esperanza de la sociedad. Es la esperanza de la sociedad que actuemos de manera firme, con energía, dice el libertador. Continúa el libertador. Legisladores, considerad que la corrupción de los pueblos nace de la indulgencia de los tribunales y de la impunidad de los delitos. Mirad que sin fuerza no hay virtud y sin virtud perece la república. Mirad, en fin, que la anarquía destruye la libertad y que la unidad conserva el orden. Aquí está la doctrina de Bolívar. Con esto nosotros vamos a actuar con firmeza. Por eso yo estoy evaluando las recomendaciones. Y en las próximas horas voy a anunciar las opciones para el país en esta materia. Y no exagero cuando digo que hay que ir a una emergencia nacional. No exagero. ¿Por qué? Como dijo una señora, Delcy, ayer en el noticiero. Una señora, ella catira. Creo que la entrevistaron en el Boulevard de Sabana Grande y iba caminando por ahí. Y la señora dijo, Maduro debe saber que la corrupción es un monstruo de diez cabezas, dijo ella. Tú matas una y le sale otra. Yo creo que es así. La corrupción de la derecha, la corrupción de la burguesía amarilla, que pretende privatizar la política y destruir la moral pública. Decir que es normal tener una red de prostitución gay y travesti. ¿Qué significa? ¿Este pueblo está de acuerdo con eso? ¿Lo permitimos? Ahora, pero está la otra corrupción que yo estoy combatiendo con todo. No voy a anunciar más golpes hasta que los demos. Porque alguna gente que estábamos investigando por ahí comenzó a esconder la cabeza. Yo solamente llamo a una reacción nacional de conciencia. Un país con una moral pública transparente, con un manejo transparente de los gobiernos locales, regionales, del gobierno nacional. Es un país que tiene futuro. Es un país nuevo, distinto. Es un país que puede aspirar al desarrollo, a la verdad. Como decía el comandante Chávez, y con esto termino esta parte, ya de esta jornada. Decía Hugo Chávez, nuestro gigante que estuvo con nosotros aquí, en esta misma sala. En primer lugar, hay que tener un buen sentido. Tener buenos valores. Por ejemplo, un corrupto no puede ser un revolucionario. ¿Cómo vamos a hacer el socialismo con un ladrón? Con alguien que le guste la llamada buena vida, entre comillas. Andar cómoda, haciendo uso de privilegios. El ambicioso, el individualista. Ese no puede ser un revolucionario. El que tenga alguna duda, siga el camino de Cristo. Siga el camino de Bolívar. Ese es el camino de un revolucionario verdadero. Hugo Chávez. Sigamos el camino de la verdad, de la vida de Cristo. Para que nosotros podamos abonar en el terreno fértil de la patria. Y podamos seguir recogiendo cosechas luminosas de una generación de oro que tiene mucho que darle a este país. Yo sigo convocando al país a un debate sobre este tema. A usted que está en la esquina, que está en su casa, en su trabajo, en el Consejo Comunal. Vamos a debatir este tema. Con objetividad. Es más. Yo vuelvo a convocar a la oposición a un debate de este tema. A un debate público sobre este tema. Yo los llamo a rectificar sus errores que han cometido en el caso Mardo y en este caso de la red de prostitución gay y de travesti. ¿Qué es el más grave que se haya conocido en la política venezolana? Creo que nunca se había visto una cosa como esta. Se han visto casos de corrupción diversa. En todos los gobiernos de la burguesía de la Cuarta República, bueno, hubo centenares de casos. Todos los taparon. Pero uno como este no se había conocido. Eso te dice la catadura moral de quienes están al frente de ese proyecto fascista. Yo llamo a los sectores democráticos, si existen todavía, a que asuman con coraje la construcción de una moral distinta desde la oposición y reaccionen. O es que en la oposición no hay gente que reaccione frente a la vagundería. O es que todos van a callar nuevamente.